Muy buenos días, cracks. Empezamos semana y primero hablaré del desastroso cierre de la semana pasada. Y es que viene siendo ya costumbre ver los viernes de miedo en los mercados de renta variable, ya que los inversores no quieren mantener posiciones abiertas con la de conflictos que hay en marcha en el mundo. Y conforme más se está tensando la cuerda, vemos activos como el oro y Bitcoin rompiendo resistencias. Aparte, esta semana hay decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y la que viene es el turno de la FED. ¿Confirmarán el fin de las subidas? ¿Tendrán la cara de amenazar con más subidas en un entorno de mercado roto y con sectores muy dependientes de liquidez y de tipos bajos? Veremos a ver con qué nos sorprenden. Pero antes de saltar a las noticias, te dejo para acá abajo el código QR para descargar la aplicación de Quantfury, que es el broker que yo uso en mi día a día. Y si te das de alta a través del enlace, ayudas a la creación de estos vídeos y que este canal siga adelante. Y ahora sí, vamos al lío. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene en su punto de mira etiquetar a los mezcladores de criptomonedas como plataformas utilizadas para el lavado de dinero, mencionando su uso por parte de agrupaciones como jamás. Y con esta clasificación se establecerán nuevas exigencias en cuanto a la documentación de las transacciones que se realice a través de estos mezcladores, y con ello busca reducir el uso de estas plataformas. Si esto al final lo consiguen, que ese es otro tema, estos mezcladores dejarían de tener sentido porque precisamente buscan eso, el anonimato total de las transacciones. Y el viernes tuvimos un enigmático mensaje de Banek, que es el gestor de activos alemán y que precisamente está pendiente de aprobación de su ETF de Bitcoin al contado. Puedes mirar el mensaje que soltó el viernes en su perfil de Twitter, ya que dijeron que no creen que estemos preparados para sus nuevas publicaciones sobre Bitcoin, ya que han tenido más de 7 años las emociones reprimidas. Vamos a ver si esta semana suelta más pistas y a ver con qué nos sorprenden en un mensaje que ha tenido más de 600.000 visualizaciones. Y un desarrollador de Bitcoin ha decidido abandonar el desarrollo de Lightning Network debido a un duro dilema que enfrenta la comunidad de Bitcoin. Y es que el señor Riyad señaló una nueva clase de ataques que amenaza la seguridad de Lightning Network, lo que podría requerir cambios fundamentales en esta red de Bitcoin subyacente. Y esta situación presenta desafíos significativos para el ecosistema, lo que ha llevado a este señor a centrarse en el desarrollo core de Bitcoin, en lugar de seguir trabajando con Lightning Network. Y más señales de que la brecha entre los negocios tradicionales y el Web3 se está estrechando. Y es que Arbitrum anuncia una asociación con Fiat, la marca de coches, y sobre esto hay especulaciones del posible lanzamiento conjunto de una colección de NFTs. De hecho, Fiat ya ha creado una cuenta en Twitter en la que se menciona que pronto va a lanzar objetos de colección Web3. Y no es el único porque Deutsche Telekom, potente compañía alemana de telecomunicaciones, se une al ecosistema de Multiverse X como validador. Y la cosa continúa porque Google Cloud también se asocia con Multiverse X para mejorar su presencia en el sector de Web3. Y esta colaboración también busca impulsar la escalabilidad y el rendimiento de aplicaciones descentralizadas, contribuyendo así a la innovación en la tecnología blockchain y el metaverso. Y ahora pasando a noticias económicas, el presidente de la FED, el señor Powell, la semana pasada tuvo varias intervenciones y en una de ellas advirtió que el crecimiento del PIB y la resistencia del mercado laboral en Estados Unidos podría llevar a más incrementos en las tasas de interés para controlar la inflación. Pero en una charla comentó que ya todos somos conscientes de la actual situación donde estamos y que estamos en un camino que es fiscalmente insostenible. Y no lo decía por el volumen de deuda, lo decía por cómo se estaba acumulando esta deuda y que por mucho que ellos tensen las políticas monetarias, habría que cambiar las políticas fiscales para evitar esto ya que estas no se están haciendo correctamente. Y comentó que los niveles de deuda en Estados Unidos son insostenibles. Y los republicanos vuelven a fracasar en una tercera votación para escoger al nuevo portavoz de la Cámara de Representantes y cada vez quedan menos días para que vuelva al problema del techo de deuda. Mientras que el sistema SWIFT ha revelado que el yuan ha escalado posiciones sobrepasando ya al euro y se ha establecido como la segunda divisa más empleada en el ámbito del comercio global. Y es que durante septiembre se observó un incremento en la utilización de la moneda china en transacciones internacionales, registrando un 5,8% en contraste con el 4,82% reportado en agosto. Por su parte, el dólar estadounidense continúa dominando en la primera posición con una amplia participación del 84,15% y el euro ha descendido al tercer lugar, mostrando una disminución en su participación, la cual se sitúa en el 5,43% en septiembre comparado con el 6,43% del mes anterior, con lo cual vemos que el dólar sigue estando muy fuerte. Y en lugar de retroceder por esa posible desdolarización, en contra de ello ha aumentado un 84,15% de la dominación del volumen del comercio global. Pero la sorpresa está en el segundo y tercer puesto porque el yuan sobrepasa al euro, mostrando aún más debilidad de la moneda europea. Con lo que el yuan aún está lejos de poder quitarle parte del pastel dominante al dólar. Pero en esta fotografía vemos que claramente el euro es el gran perdedor. Y ahora vamos a repasar un poco las acciones porque viene hoy cargadito el tema, porque tenemos a American Express que bajó más de un 5% el viernes. Todo y que mejora resultados respecto a lo que se esperaba y mantiene el guidance. Mientras que atención, SolarEdge reduce con fuerza su guidance y las acciones se derrumban el viernes con caídas cercanas al 30%, tocando los mínimos que hizo la pandemia, marzo de 2020. Y con ello también arrastró a todo el sector de acciones solares con fuertes caídas a cierre de semana. Y es que vimos fuertes caídas en empresas también del sector como ICLN, también como First Solar con caídas de casi un 1%, también en empresas de Sunrun con caídas de casi un 7% y también en Face Energy con caídas cercanas al 15%. Y relacionado con esto, Bank of America y Deutsche Bank bajan la calificación de todo el sector de las empresas solares. Por otra parte, HP baja solo un 1,66%, todo y presentar un guidance bastante malo. Y si ahora pasamos a Oracle, esta decepción en su evento sobre inteligencia artificial y el viernes baja cerca de un 6%. Mientras que por otra parte, Tesla sigue con su gran caída y el viernes bajó cerca de un 4%. Esta sigue en caída libre y solo la semana pasada su capitalización de mercado cayó en más de 130.000 millones de dólares. Y atención ahora sí con esto, que Regions Financial, que es un banco regional, disminuye guidance y comenta la posibilidad de tener que emitir deuda para contrarrestar la salida de depósitos. Y este banco, que no lo conoce nadie, está en el puesto 25 con el banco en Estados Unidos con más activos. Pues atención, porque tuvo una caída de más del 12%, llegando a niveles que no veíamos precisamente desde la crisis de los bancos regionales. Y ahora en la sección de análisis técnico repasaremos el índice del CARRE de bancos regionales, que este está cayendo también con fuerza. Repasando ahora un poco el sentimiento de medio coñicio en el mercado tradicional, este está en 26, justo en la zona entre miedo y miedo extremo después de la fuerte caída del viernes. Mientras que en criptomonedas están 53, ya aumentando porque estamos viendo como ciertos activos como Bitcoin y Ethereum están repuntando bastante. Y por lo que respecta a esta semana, va a ser una semana de PMIs, de comparecencias y de tipos de interés. Empezaremos con hoy lunes, que prácticamente no tenemos nada así de importancia, para empezar ya mañana martes con los PMI de Alemania, Europa, Reino Unido y Estados Unidos. También tenemos una comparecencia de Lagarde importante por lo que pueda soltar de cara posibles pistas a la reunión de política monetaria que tendrá lugar el jueves. Después saltamos ya al miércoles día 25 con inventarios de petróleo de Estados Unidos y tipos de interés en Canadá. Para otra vez de nuevo, comparecencia de Lagarde y atención a las 10 y 35 horas española, comparecencia del señor Powell. Después pasamos al jueves día 26, que es el día clave de la semana, que empezamos con desempleo en España, tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pedido de bienes en Estados Unidos, PIB trimestral también en Estados Unidos y dato de desempleo semanal. Para cerrar la semana el día 27 con el PIB de España, el dato del PCE en Estados Unidos, que es el precio de gastos al consumo. Y este es importantísimo, porque aparte de que se suele fijar mucho la FED en este dato, porque se dará a una semana de la reunión de política monetaria de la FED. Con lo que tanto esta semana como la que viene no nos vamos a aburrir. Y también recordar que esta semana está bastante cargada de resultados de empresa. De hecho, esta semana presentan resultados 4 de los 7 magníficos, y todas ellas al cierre de mercado. Por ejemplo, Microsoft y Google el martes al cierre de mercado, el miércoles Meta y el jueves Amazon. Aparte de que seguimos con datos de bancos regionales, empresas de consumo como Coca-Cola y otras empresas grandes como Intel, IBM, Boeing, UPS, etc. Es una semana bastante cargada, pero atención porque estos 4 magníficos nos van a dar la fotografía real de cómo están los grandes, porque si estos empiezan a mostrar malos resultados, la caída en los mercados podría ser épica. Y ahora sí, pasando al análisis técnico, el viernes pasado vimos otro viernes con fuertes caídas, porque nuevamente los inversores no quieren estar expuestos a posibles eventos que puedan pasar el fin de semana con tanto conflicto bélico en marcha. Aparte que fue un viernes de OPEX, un viernes de vencimiento, y como el dinero es miedoso, por eso el viernes, al igual que las anteriores semanas, volvimos a ver fuertes ventas y también aprovecharon para comprar volatilidad, ya que estamos viendo cómo el índice del VIX ya está sobrepasando la zona de 20 con claridad, mostrando que, atención, la probabilidad de más caídas en el mercado van aumentando. Mientras que vemos cómo, otra vez, los rendimientos del bono a 10 años hoy quiere, quizás, volver a atacar la zona del 5%, que es la zona delicada. De hecho, hay algunos analistas como Harnet, analista reconocido de Bank of America, que han comentado que, con el cierre del SP del viernes, se empiezan a activar señales de compra, porque esperan un rebote por el elevado pesimismo en el mercado, pero a la vez avisa de un alto riesgo de aterrizaje duro o evento de crédito si el SP no se logra mantener por encima de la zona del 4.200. Y también ve clave que el rendimiento del bono a 10 años, justamente este de aquí, no supere el 5% para que el SP pueda aguantar los 4.200, ya que, de lo contrario, sí que vendrían fuertes caídas. Ya que, de momento, seguimos con el culebrón de los bonos, que es por donde nos puede venir el hombre del mazo. Porque mirad las caídas del 3T, el ETF a 20 años, ya a punto de perder los mínimos que hicimos en el año 2007. Y si no, por ejemplo, fijaros en este gráfico, que es el rendimiento de los bonos británicos a 30 años, que este está alcanzando otro máximo, siendo este el nivel más alto que no veíamos desde 1998. Y superando el anterior máximo que hicimos cuando se vino abajo el sector de las pensiones y tuvo que salir al rescate el Banco Central del Reino Unido. Pues atención, porque el tensionamiento sigue aumentando y estos sectores no creo yo que estén en mejor situación que en marzo de 2023. De hecho, ahora mismo los tipos a largo plazo están claramente subiendo a un ritmo muy rápido. Y esto, atención, porque habrá que empezar a ver de cerca cómo está el sector de la banca regional otra vez. Porque mirad cómo está el índice del CARRE, que comentaba antes que está en bajada, aún ligeramente lejos de los mínimos de marzo de 2023. Pero el movimiento que está haciendo, todo apunta a que seguramente pueda volver a testear estos niveles. Y esto significa que los bancos regionales y sus cotizaciones están sufriendo bastante. Y atención, porque si el bono a 10 años vuelve a testear la zona del 5% y la superara, es ahí donde seguramente veríamos un susto grande. Y es que el diferencial entre el corto plazo y el largo plazo de la curva cada vez es más estrecho. Y mientras hace unos meses el corto plazo estaba mucho más alto que el largo plazo, ahora actualmente mirad cómo se están empezando a juntar. Se está estrechando mucho esa diferencial entre el corto y largo plazo, provocando que el corto plazo no es que descienda, sino es que el largo plazo está aumentando. Y ahora prácticamente el diferencial es mínimo y casi casi está plana, con lo cual se está desinvirtiendo. Pero no es porque aflojen ambas partes de la curva, sino que el corto plazo se mantiene estable y el largo sube, que es el peor escenario posible. Porque el mejor sería que una curva que está desinvertida lo siguiera estando cuando vemos que el largo plazo baja y el corto plazo baja mucho más rápido. Entonces se desinvierte, pero porque ambos lados están descensando los tipos de interés y bajando los tipos de interés a la vez. Pero el corto plazo lo hace más rápido que el largo plazo. Entonces la probabilidad de un escenario de aterrizaje suave aumenta. El problema de ahora es que justamente el corto plazo se está manteniendo con ligeras subidas, pero más o menos se está manteniendo, con lo cual mantiene la curva en el mismo nivel, pero el que está apretando arriba es el largo plazo. Y eso está provocando que se esté desinvirtiendo la curva, pero porque están empezando a tensionar por la parte del largo plazo. Y este tipo de desinversión es la que suele provocar daños fuertes en la economía. Con lo que será importante fijarnos cuando el 10% vuelva a llegar, porque está prácticamente ahí, vuelva a llegar al 5% si esta vez vuelve a haber un rechazo, porque si la cruza, la zona del 4.200 del SP corre peligro. Y de rebote, es detencionamente en los tipos de interés, los bancos regionales habría que ver a ver cómo responden. Por lo que respecta al mercado, hoy lunes podríamos ver un reajuste a la baja por el OPEX del viernes, que son los vencimientos. Seguramente perdamos los mínimos como ya adelantó nuevamente el Russell, ya que vimos que el Russell perdió los mínimos de la estructura que generó en septiembre y octubre, y ya perdió los mínimos que se hicieron a finales de 2022. Esto ya es un adelanto porque el Russell suele adelantar estos movimientos, con lo que seguramente el Nasdaq y el SP500 pierdan sus mínimos ya llegando a niveles de 4.200 para el SP500 y la zona del 14.000, 14.400 para el Nasdaq. Y aquí es justamente la zona importante para ver cómo están los rendimientos de los bonos, porque de superar el 5%, la caída podría superar estas zonas e ir a buscar los niveles del collar de JP Morgan en 4.050, o como ya estipulé hace un tiempo atrás, la zona del 3.900, con una liquidez muy expuesta a su parte inferior, puede ser un objetivo bastante posible. Esto provocaría también que tanto Europa como otras partes geográficas acompañaran el movimiento, y es que estamos viendo por ejemplo que también como China está bastante débil tanto Hansen como el Shanghai Composite en caída libre, ya buscando los mínimos justamente de finales de 2022. Y en el caso de Eurostock está ya casi casi a tocar la zona de los 4.000, y es que el problema de Europa es que el sector de lujo tiene mucho peso y este está también muy ligado a China, y viendo cómo está China, a Europa se le juntan las caídas de Estados Unidos, de China, y esto la convierte en otro mercado que cae a plomo. Otra parte de Bitcoin y Ethereum totalmente contrario a lo que está haciendo el mercado, y ya estamos avisando hace un tiempo que esta descorrelación dentro de este rango, todo y que no teníamos señal de si podíamos romper por arriba o por abajo, mostraba ya una descorrelación con el mercado cuando este, justamente desde finales de julio y agosto, empezaba a caer con fuerza. Y ahora parece que sí está actuando más acorde con activos como el oro. Y es que estamos llegando ya a la zona del 31.200, 31.600, que fueron los máximos que hicimos con el FOMO de los ETF y las famosas declaraciones del CEO de BlackRock diciendo que los ETF era el futuro y que Bitcoin era lo mejor. Justamente soltó esas frases cuando Bitcoin hizo los máximos, y a partir de ahí se vino abajo sin romper lo que faltaba para confirmar la estructura bajista, que eran los mínimos del 24.800. Con lo que toda la estructura alcista generada desde los mínimos de finales de 2022 ahora mismo pueden ser rotas, porque estamos prácticamente a menos de 1.000 puntos de los máximos de esa zona. Y ya recordando justo el análisis que teníamos en este nivel de aquí, era que de venir a tocar la zona de 32.000, tenía un bloque pendiente justamente en esta zona, y todo esto era subida libre, porque en su momento fue caída libre, hasta la zona de los 38.39. Con lo que de superar esta zona con holgura, atención porque podría subir con fuerza, porque no tiene resistencias, aquí a la izquierda. Subir con fuerza hasta la zona de los 38.39 y sería una fuerte subida, donde se podría intentar aprovechar algún tramo de pausa para subirse al carro, para aprovechar justamente este tirón de aquí. Lo que sí está viendo y está gustando ya es que por fin Ethereum parece que está empezando a acompañar todo el que aún está dentro del rango Ethereum, de momento aún no ha salido, pero sí que está mostrando más fortaleza después de hacer nuevos mínimos en la parte baja del rango, limpiar por abajo y empezar a empujar arriba, y vemos altcoins como Solana, Avelink y demás que están también subiendo con fuerza, con lo que hoy estaremos muy pendiente porque estamos a punto de llegar justamente a la zona entre los 31.000, 31.500, ya que puede ser el primer freno, pero yo creo que difícilmente dejemos un doble techo aquí, y más cuando es una zona tan esperada, la rotura del 32.000. Con todo lo que he dicho ahora a mano izquierda, con lo que es probable ver el escenario de frenada, ver si nos podemos subir en algún punto estratégico de 28.500, 29.000, si lo rompiera con soltura, esperaríamos también algún reajuste intermedio para seguir atacando largos, ya que la estructura, como ya comentamos en vídeos atrás, sigue siendo alcista. Si pasamos a las divisas, el dólar sigue estando fuerte y más como estamos viendo los rendimientos de los bonos, pero por estructura debería empezar a soltar un poco la cuerda y dejar aire activos como el euro, y estoy esperando de cara al corto plazo ver cómo puede el euro rebalancear este nivel del 1.054, y en el caso del Dekisi, la zona del 106.60, para intentar hacer un ataque a la parte alta del 1.064. Y esto podría quizás juntarse con que el jueves hay política monetaria en el Banco Central Europeo, y todo y que no tienen mucho margen, den un mensaje duro intentando fortalecer su moneda. Esto tampoco cambiaría nada el panorama, pero sí que confirmaría este cierto movimiento de que el Dekisi pueda venir más arriba, rebalancear, caer, y entonces corregir parte de todo el movimiento macro que está a la espera después de romper estructuras arriba, romper abajo, corregir más del 50% de todo este movimiento previo, y ahora, después de rebalancear, caer, y llegar a la zona del 105. Todo y eso, como a veces podemos esperar una cosa y nos puede venir otra, tengo preparado ambos escenarios a la espera de ver a dónde llegará de cara al día de hoy. Y por ello tengo estas dos zonas marcadas en euro dólar, la parte del 1.062 y la parte del 1.054, ya que en principio llegar a ambas partes debería haber reacción, y es porque en una estamos en máximo semanal, y en la otra el mínimo diario del viernes, y seguramente venga a limpiar alguna de las dos zonas antes de mostrar reacción. Por tanto, esperaré a hoy lunes a ver qué apertura tenemos de los mercados, cómo asimilamos el cierre del viernes tan malo de Estados Unidos, y a partir de ahí replantear estos dos escenarios. Si pasamos ahora a oro y plata, seguimos en modo cohete en ambos activos, pero sí que es verdad que está muy extendido el movimiento, y normal sería ver alguna pequeña corrección o pausa. Y justo estamos al lado de tocar la zona de 2010-2020, con lo cual podría ser la primera zona donde tenga un poco de resistencia, y aquí ver una pausa o recorte de parte de todo el movimiento. Mientras que en petróleo, de momento pocas novedades, ya que de momento la estructura sigue siendo viable para venir a atacar la parte alta de los 94. Perfecto, y con esto ya estábamos por hoy, otra semana cargada de resultados de empresas, y sobre todo porque ya empiezan 4 de las 7 grandes del SP500, y estas sí que tienen un peso importante en la dirección de los índices, aparte de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y datos importantes de consumo en Estados Unidos. Con lo que esta semana no creo que nos vayamos a aburrir. Que hagan muy el día. Cuidado con ese lén. Nos vemos mañana. Hasta luego.